¿Qué tal mis estimados amigos? Recibimos un correo electrónico donde la señora Cruz nos platica que su perrita ha sufrido varios abortos consecutivos de hace 3 años y la señora quería saber si esto es frecuente en perras de cierta edad o es que ella puede tener algún problema. Bueno, y la verdad señora Cruz es que puede ser todo. Aquí le daremos una pequeña explicación de lo que pudiese ser. Abortos en los caninos Lo primero que debemos diferenciar es el aborto de infertilidad. Supongo que en el caso de esta perra se habrá confirmado por ecografía que se trataba de un aborto. Lo ideal para cubrir una perra va desde el año y medio hasta los 6 años aproximadamente. Y a medida que pasa el tiempo, la tasa de fertilidad disminuye. La gestación en la perra oscila entre los 58 días y los 62. El mejor momento para cubrirla se sitúa desde el día sexto al décimo quinto. Es cuando más o menos comienzan a ovular o están ovulando. Después de que se haya empezado a tener el celo, aproximadamente. Ya que la ovulación no se produce en el mismo momento de todos los animales. Es muy variable en cada perra. Como referencia, podemos tomar desde que ella acepta al macho hasta 15 días después, más o menos. Bueno, centrándonos en el tema del aborto. Las causas posibles pueden ser muy variables. Desde anomalías congénitas del feto, pasando por causas infecciosas o golpes sobre el abdomen de la perra. Estas causas, por sí mismas, es causa directa del aborto. Pero también pueden existir otro tipo de causas, llamémosles indirectas, como infecciones en la placenta, ambiente hormonal inadecuado para los fetos. Existen también ciertos problemas uterinos. E incluso otros que afecten a diferentes órganos y repercutan en la reproducción. Para poder llegar a saber la causa por la que nuestra perra no se queda gestante, hay que tener en cuenta diversas causas. Las causas infecciosas. Virus como el moquillo, parvovirus, bacterias como brusela canis, salmonella E, coli, pueden ser causa de abortos en las perras. Por eso, es importante realizar la necropsia fetal y de la placenta, en casos repetitivos como el de la perra en cuestión. Por otra parte, muchos fármacos usados durante la gestación, especialmente durante el primer ciclo, los embriones son reabsorbidos por la madre o bien otros que causen mortalidad fetal. Otros casos de abortos son los problemas uterinos, como las infecciones uterinas que van acompañadas de secreciones uterinas anormales, unos dos meses después del celo aproximadamente. Aunque otras veces se cierra el cuello del útero y no se observa la secreción y existe infección, esto puede hacernos confundir un aborto con una infección, presencia de tumores o problemas ováricos, etc. Existencia de enfermedades endocrinas, como el hipotiroidismo o bien la disminución de la producción de la progesterona, hormona del embarazo. Bueno, aquí haría un paréntesis. Los caninos no se embarazan, entran en estado de gestación, porque todos cometemos el error en decir mi perra está embarazada o cómo hago para que mi perra se embarace. Y es realmente erróneo. Las perras entran en estado de gestación. Bueno, que en el caso de las perras es necesaria durante toda la gestación, a diferencia de otras especies. Existen, por lo tanto, factores de riesgo que deberemos evitar. He aquí lo importantísimo de hacer la inseminación artificial o intrauterina. Otro punto es la edad avanzada. A partir de los 7 años ya pueden surgir problemas en el transcurso de la gestación. Los canídeos pueden estar pariendo hasta el último día de vida. No hay una edad en ellos que digas aquí ya la perra pudiese dejar de parir. No, los canídeos pueden parir hasta el último día de vida. Y obviamente, como creadores, tendremos que respetarles un tiempo nada más de reproducción y un tiempo de hacerlo nuestras mascotas y compañeros. Pero hay ahí ya la ética de cada criador. Los problemas hereditarios. Pueden aparecer defectos congénitos en los fetos y provocar la muerte fetal temprana. Por todo esto, es recomendable realizar una serie de pruebas a aquellas hembras que hayan sufrido abortos. Y especialmente si se repiten en el tiempo. Otro punto, realizar análisis serológicos y en su caso, cultivo bacteriológico, buscando posibles causas infecciosas. Realizar una revisión ecográfica por si existiese algún problema en cuernos uterinos o varios. Otro punto, buscar causas endocrinas y también revisar los niveles de progesterona tan pronto como sea posible después del aborto. Llevando un control de dichos niveles de gestaciones sucesivas. Una vez que la gestación sea diagnosticado por ecografía. A partir de 24 días, aproximadamente. Realizar ecografía al final de la gestación. Para observar la vitalidad de los cachorros, sus latidos cardíacos y el número aproximado. Espero que este artículo te haya servido para dejar claro cuáles pueden ser las causas de abortos en las perras.